Así es, una vez más, en la casa de mamá de Dios, lo que se canta se recorreja. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Claro! ¡Gracias a todos! 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 228 a las 12 y un minuto. Pedristo, tenemos el otro barrio. Pedristo, en tu casa. Gracias. Jardinero, me nombraron jardinero de tu pecho. Jardinero, me nombraron jardinero de tu pecho. No la riego ni la cuido porque tienes otro pecho. No la riego ni la cuido porque tienes otro pecho. Eso. Vamos, vamos. Jardinero, me nombraron ingeniero de tu pecho. Ingeniero, me nombraron ingeniero de tu pecho. Ingeniero, me nombraron ingeniero de tu pecho. Para medir esas curvas, esas curvas de tu pecho. para perder esas curvas, esas curvas de tu amor. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!